Hola amigos bienvenidos al canal en esta ocasión les voy a compartir cómo fabricar una antorcha para hacer una fundidora de metal o también para usarla en una forja vamos a utilizar este es un cople o un tubo que tiene rosca es un pedazo de 2 pulgadas este es un cople de 2 pulgadas y media y tres cuartos vamos a utilizar dos aquí está este otro un tubo de tres cuartos de pulgada todas estas partes son que se utilizan para líneas de gas cuatro tornillos también y uno más pequeño aquí tengo una válvula de gas es una válvula de tres octavos aquí tengo también este cople es un cople que de rosca en un lado tiene tres octavos y del otro lado entrada para manguera en un cuarto aquí tengo un tubo de tres octavos es dos pulgadas y media de largo con rosca por los dos lados este es un tapón de línea de gas también en tres octavos y esta es una punta número 30 es la que se utiliza en las máquinas de soldar la micro alambre acompáñame y te voy a mostrar todo el procedimiento paso a paso como la voy a elaborar pero antes que nada me gustaría invitarte si todavía no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los vídeos que estoy subiendo vamos a continuar con el procedimiento y 2 2 3 4 6 6 7 7 7 9 10 12 12 12 13 13 15 16 16 15 16 16 17 16 Y ya está. 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 Aquí ya quedó terminado el proyecto de la antorcha. Si te gustó, no olvides dejar que te gustó, compartirlo con tus amigos. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. También te invito a visitar mi página de Facebook y de Instagram. En la descripción del video te voy a dejar los links. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.